Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal nuevamente Aprendiendo con Dalmaris el día de hoy les traigo mi secreto como mantener tu baño siempre oliendo bien porque a todas les gusta que nuestro baño siempre huela limpio y hay veces que no nos alcanza el tiempo y ya con esto su baño siempre va a oler bien o necesitamos lavarlo todos los días porque hay veces no nos alcanza el día como pueden ver mi baño es muy muy chiquito solo es de este lado a esta pared, como vieron ustedes es muy pequeño mi baño lo que yo voy a utilizar va a ser un bote de fabuloso muy chiquito ustedes pueden utilizar uno más grande miren este es el botecito y este olor es el que yo escogí lo que yo hice con una navajita le hice hoyitos alrededor muy cortitos los hoyitos no tan hondos porque si se lo hace bien hondo se le va o muy grande como quieran entender se les va a terminar más rápido su fabuloso y no les va a durar mucho tiempo y a mi si me dura un mes cuando le hago los hoyos muy chiquito lo primero que voy a hacer vamos a quitar nuestras cosas y ya que tengamos nuestro toile así vamos a agarrar nuestro fabuloso y lo metemos así es lo que vamos a hacer y ya está listo es bien fácil y muy sencillo le bajamos a nuestro baño y ya nuestro baño está oliendo bien muchas gracias mi gente gracias a todos los que se suscribieron por favor no olviden dar mi edito arriba tocar la campanita para que lo notifique cada vez que se ve un video gracias